Si eres tin salado esta receta te va a gustar. Los ingredientes los encuentras en la caja de descripción del video. Esta receta es ideal para tomar once o si tienes un emprendimiento donde vendes rollos de canela puedes ofrecer esta versión salada. Una vez que integramos todos los ingredientes amasamos por 10 minutos, luego dejamos fermentar esta masa en un lugar tibio y tapada hasta que doble su volumen. Ese día yo hice dos veces la receta, primero la que grabé y luego otra y estoy estirando la primera masa. La primera la estoy haciendo como es realmente que lleva queso y tocino, pero si no quieres usar tocino puedes usar jamón o salame. Le coloque orégano y empecé a enrollar. De hecho queda a tu imaginación todo lo que le puedes colocar. Una vez que terminamos de enrollar tenemos que cortar los rollos, para eso yo me ayudé con hilo dental porque encuentro que queda mejor el corte. Y aquí os muestro como quedan cortados. Acepté una fuente donde voy a colocar estos rollos. Se dejan fermentar por media hora. Aquí les muestro como armé la otra masa, dejé más de la mitad sin tocino por mi hermano que tiene una dieta vegetariana. Antes de llevar al horno se pincelan con huevo y así quedan una vez horneados. El tiempo y la temperatura también van a estar en la descripción del video. Les recomiendo que lo consuman tibio, así que si les queda para después es mejor que lo calienten. Aquí les muestro como queda por dentro. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal!